Nosotros trabajamos con un protocolo de acción que está emitido desde que se creó la institución y tiene que ver con cuestiones claves, puntuales, que hacen al abordaje de cada persona que ingresa acá, principalmente al dispositivo de alojamiento. Entre esas, una de las cosas puntuales tiene que ver con la salud, no solamente poder sacar a la persona de ese círculo de violencia y que recupere, digamos, de nuevo su cuerpo o que pueda vivir un cuerpo libre de violencias, sino una cuestión prioritaria es la salud de tanto la mamá como los niños que ingresan a la institución. Nosotros siempre hacemos como un chequeo general, por ahí en esto de las tareas de cuidado, las mamás se descuidan un poco de lo que tiene que ver con su salud en general, integral, por una cuestión de moral, de priorizar a sus hijos, entonces eso es como algo fundamental dentro del protocolo que trabajamos con los chequeos de salud de la mamá y de los niños. Hay situaciones como esta, la de Natalia, que por ahí hay datos confidenciales que nosotros no podemos emitirlos por una cuestión de confidencialidad justamente y de resguardo de ella y de sus niñas, pero todo lo que se realiza, digamos, como abordaje tiene que ver desde la restitución de derechos desde todos los lugares, no solamente la violencia, sino como te decía, la salud, ver qué es lo que está percibiendo, en qué la podemos ayudar respecto a todo lo que tenga que ver con lo social, cuál es el vínculo que hay con los niños, hay que reforzar ese vínculo, pero trabajamos también el deseo de maternidad, ¿no? Entonces, bueno, impronta que también venimos dándole porque, bueno, muchas veces ha sido algo impuesto, ¿no? En la mayoría de los casos donde uno no ha podido elegir o decidir si quería maternar realmente, así que trabajamos mucho con eso, en volver a trabajar el vínculo, ¿no? Así que, digo, con respecto a eso, poder desmitificar que nosotros no somos el órgano de aplicación de la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niñas y Niñas y Adolescentes. Ellos son los únicos que pueden emitir medidas al respecto de las situaciones de vulneración de niñas y niñas y adolescentes. Nosotros somos otro organismo que trabaja con mujeres adultas, con la voluntariedad de estas mujeres, y trabajando principalmente, como dice la ley, en erradicar y prevenir situaciones de violencia en los distintos ámbitos. Desde este lugar, sí trabajamos de manera mancomunada, trabajamos, digamos, a tono en intervenciones y abordajes, porque, bueno, muchas veces las situaciones de vulneración no solamente se dan con esa mamá o con esa persona que forma parte de la colectiva de la diversidad, sino también se da con, y se extiende hacia los niños, ¿no?, de manera indirecta esa violencia, si bien capaz que no hay violencia física directa, pero sí se extiende. Entonces, por ejemplo, si tenés un niño de tres años que no habla, obviamente que te hace ruido, digamos, desde ese lugar, para poder ver cuáles son las dificultades que se han ido presentando, entender cuál es la historicidad de esa familia, de ese grupo familiar, y poder abordarlo desde ese lugar, ¿no? Nosotros, en el caso de que haya alguna situación de vulneración como puntual de riesgo, tomamos cartas en el asunto y advertimos a la secretaría para que ellas emitan, o ellos emitan las medidas que crean pertinentes para poder trabajar, y, bueno, vamos trabajando en conjunto, ¿no? Por ahí hay cuestiones culturales que permiten, digamos, como cuidados adecuados a determinados niños que tienen algunas patologías. Entonces, bueno, es un acompañamiento que se va haciendo a las mamás, en este caso, para poder hacer que el cuidado sea mejor tanto de las niñas como de ellas, ¿sí? Apostamos a eso. En este caso, en particular, directora, ¿consideran que le dieron contención a Natalia y sus hijos? Sí, 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 como a todas las personas que ingresen acá, ya el solo hecho de que haya ingresado, digamos, por una situación de riesgo, y que no se le haya negado ese ingreso, ya es una forma de contenerla, porque ya se la está alojando acá, se la está albergando en el dispositivo de alojamiento, y que el dispositivo de alojamiento no tiene que ver con un albergue transitorio, digamos, ¿no? Lo que se realiza no es que uno le brinda solamente una cama, un lugar donde ducharse y comida, sino las intervenciones son mucho más amplias y fundadas desde este lugar. Como te decía, dentro del protocolo hay varios puntos establecidos, uno tiene que ver con la salud, la educación, ver las trayectorias escolares de los niñes, de ellas, por ejemplo, estamos trabajando con algunas otras mujeres en la alfabetización para que el año que viene, en una nivelación de alfabetización, para que el año que viene puedan sumarse y retomar su trayectoria educativa. Hay varios puntos, digamos, que se trabajan que no tienen que ver específicamente con la violencia y que hacen un abordaje integral. En este caso sí considero que se le ha dado una contención, digamos, que se la ha podido contener y básicamente guiarla, digamos, en cuanto, porque es como volver a retomar, volver a empezar de nuevo, ¿no? Es difícil, no es una situación fácil y eso lo sabemos, entonces hay que tener como paciencia desde este lugar, porque la situación de violencia vulnera a todos los otros derechos, todos los otros derechos vulnera, no es algo solamente que tiene que ver con una violencia psicológica o física o simbólica, sino que hay una vulneración de derechos en general y que hay que ir restituyendo cada uno y, bueno, eso cuesta. Y no es fácil que la otra persona también se apropie de eso. Algo que nos comentaba Natalia es que de alguna manera le consultaban cuando ella iba a salir del hogar, ¿no? Sí, eso no desconozco, digamos, de cómo habrá interpretado, digamos, esa situación, pero nosotros tenemos en el protocolo establecido que lo máximo son tres meses de estadía acá en el hogar, ¿sí? Ella está más o menos hace 25 días, más o menos, no es algo que, digamos, que se dé de manera estricta y que, bueno, esta persona cumplió los tres meses, de hecho tenemos personas que están hace mucho más tiempo, que cumple los tres meses, listo, se va a la calle, digamos, o sea, también estaríamos como violentando y no dando una respuesta como Estado. Lo que sí vamos haciendo es articulando con distintos organismos para poder ver una solución. Bueno, respecto a eso, sí te puedo decir que nos está costando porque tenemos muchísimas mujeres, muchísimas mujeres, digamos, con las que estamos trabajando. Entonces, sí, sí, sí nos cuesta dar una respuesta real a todas. Para lo cual hemos venido como trabajando en algunas instancias que tienen que ver con talleres socioproductivos porque nosotros actualmente tenemos más de 7.000 personas inscritas en el programa Acompañar. Que el Estado pueda contener a 7.000 personas y darle un empleo formal o contenerlas desde el Estado es totalmente imposible. Entonces, desde este lugar hemos creado algunas líneas socioproductivas que tienen que ver con el deseo de cada persona, con el deseo de querer estudiar enfermería, con el deseo de querer ser maquilladora, con el deseo de querer trabajar en la construcción que se ha planteado. Entonces, vamos trabajando con el deseo de cada una de ellas. Tenemos un grupo de 63 mujeres que ayer se han sumado 67 más, con las que venimos trabajando en esa línea como territorial para poder darles una respuesta a partir de que se acaba este programa Acompañar. A Natalia la hemos incluido en el programa Acompañar. Estamos a la espera de que le pueda salir ese dinero que son aproximadamente, es un sueldo mínimo vital y móvil durante seis meses. Ella, tanto como las otras personas que actualmente están alojadas acá, jamás se les pediría que se retiren de la institución, salvo que haya un incumplimiento grave que sí ha sucedido en algún momento, porque como toda institución tiene normas, hay niños, tenemos últimamente situaciones que tienen que ver con consumo problemático, ya son suicidas, entonces, bueno, vamos tratando de ir trabajándolas y abordándolas, porque entendemos que ya la violencia no viene en una situación pura de violencia, sino que tiene aparejadas otras situaciones también de vulneración.